No te trasladaré, no, monte altivo, no mudaré tu antiguo firme asiento, al morrecreo del calor estivo. Cuando el fuego de julio, el seco aliento saca del pecho ardiente y congojado, y tu oreo nos trae el leve viento. No te trasladaré, no, ni esa sierra en que extiendes tu brazo poderoso, y el vasto campo de mi patria cierra. Sublime, augusto, aterrador coloso, no quiero, no, que mi ciudad amada deje de ver tu ceño pavoroso.